Ya llegó, ya está aquí, ya está aquí, ya está aquí, ya está aquí. ¡No, no, no! 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 Ya llegó, ya está aquí, ya está aquí, ya está aquí. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Saludamos con el mismo agrado a autoridades federales, estatales, mando militar, sociedad civil, medios de comunicación. Sean todos ustedes bienvenidos. Queda en uso de la palabra el doctor Eruviel Ávila Villegas, gobernador del Estado de México. Muy buenas tardes. Quiero primeramente dar la más cordial de las bienvenidas a nuestro paisano, a nuestro amigo, al presidente de todos los mexicanos, al licenciado Enrique Peña Nieto. Esta es su casa, señor presidente. Nos llena de alegría recibirlo cada vez que nos visita. Y especialmente gracias porque todas sus visitas del señor presidente de la República se traducen en acciones concretas, en beneficios palpables para los mexiquenses. Gracias por entregarnos este gran distribuidor vial, Ignacio Pichardo Pagasa, que lleva el nombre de este gran exgobernador, de este gran ser humano, como lo es don Ignacio Pichardo Pagasa. Además de ser un hombre probo, generoso, muy trabajador, muy entregado, un hombre preocupado por los temas del medio ambiente, quien por cierto hoy apoya al gobierno del Estado para cuidar de nuestro parque, el Ciudanteca, el volcán, nuestro querido volcán de Toluca, y por eso el Nevado de Toluca, por eso quiero agradecerle muchísimo al señor exgobernador y reconocerle a la sociedad y al gobierno federal, le han puesto el nombre de este gran ser humano. Hoy, amigas y amigos, es importante comentar que este tipo de obras, de obras viales, benefician sí a los que tienen coche, se va a reducir el tiempo de traslado, se va a contaminar menos, pero también para quienes no tienen vehículo es un beneficio palpable y concreto. Vean ustedes por qué. Cuando se llevan a cabo este tipo de obras, la región, la zona ya cuesta más, es decir, se eleva el valor de las casas, de los terrenos, de los inmuebles, pero sobre todo somos más atractivos para poder invertir, para que vengan empresas internacionales, nacionales, locales a invertir aquí al Estado de México. Y si vienen empresas a invertir, pues se van a generar empleos dignos para la gente, y si tenemos empleos dignos, pues estamos combatiendo la pobreza. Por eso le agradezco mucho al presidente Peña Nieto, la gran obra de infraestructura que está haciendo en todo el país, pero especialmente aquí en nuestra entidad. A Gerardo Ruiz Esparza, secretario de Comunicaciones, con quien tenemos una comunicación fluida y con quien estamos trabajando siempre de la mano para poder impulsar obras federales, obras estatales. Gracias, señor secretario. Gracias, señor presidente. Será el año de la gran cosecha en materia de infraestructura, porque se ha sembrado mucho por el gobierno federal, también el Estado de México está haciendo su parte. Por ejemplo, señor presidente, el próximo año le vamos a agradecer que venga a inaugurar la carretera Naucalpan-Toluca, Toluca-Naucalpan, que ya va muy avanzada y que será para beneficio de toda esta región y del Valle de México también. Le vamos a agradecer, señor presidente, que nos inaugure la ampliación de la carretera La Marquesa-Toluca, que de hecho la semana pasada supervisamos el avance de obra. También el próximo año se estará inaugurando la ampliación de la carretera Toluca-Atlacomulco, la ampliación de la carretera Toluca-Tenango-Ixtapan de la Sal. El próximo año estaremos inaugurando el Mexibús 4, que correrá de Ecatepec, Indios Verdes, Ecatepec, Tlanepantla, Tecamac. Estaremos inaugurando el primer teleférico, sí, primer teleférico con fines de transporte público, de transporte masivo en la región de Ecatepec. El próximo año estaremos inaugurando el C5, un gran centro de monitoreo en donde se estará viendo ahí precisamente lo que las cámaras de videovigilancia están llevando a cabo con la alta tecnología que estamos implementando. Es decir, 2016 será un año lleno de éxito, lleno de beneficios, como lo tenemos hoy también en 2015. Y para terminar, quiero expresarle al señor presidente de la República anticipadamente la felicitación de sus paisanos, porque el próximo mes habrá de rendir su tercer informe de gobierno. Y nos consta, señor presidente, que usted ha trabajado mucho por el país, usted se atrevió, fue el presidente valiente, el presidente con arrojo con carácter que logró concretar las 11 reformas transformadoras, cuyos beneficios estamos viendo ya en estos momentos y también en otros casos tendremos más beneficios en los próximos meses y en los próximos años. Gracias, porque usted ha apoyado muchísimo al Estado de México y desde luego por eso le auguramos el mayor de los éxitos en la presentación de este tercer informe. Gracias, señor presidente, gracias por estar aquí en su casa, gracias por todo su apoyo. Muchas gracias. Se atreverá a veces de ocupar su lugar, por favor. A continuación, se proyectará el video distribuidor vial Ignacio Pichardo Pagasa. La misión del gobierno de la República es mover a México y la infraestructura carretera cumple una función fundamental en esta tarea, porque es el sistema circulatorio que nutre la competitividad y la productividad de todas las regiones de nuestro país. Así, las autopistas y carreteras mueven a México. Con esta visión, se dio paso a la construcción del distribuidor vial Licenciado Ignacio Pichardo Pagasa en la ciudad de Toluca, lo que constituye el compromiso presidencial CG264 para mejorar la conectividad en una de las áreas metropolitanas más importantes del país. La obra ha sido nombrada en honor al licenciado Ignacio Pichardo Pagasa, un ilustre mexiquense que como servidor público ha demostrado su compromiso con las mejores causas del país. Con esta denominación, se rinde homenaje a su fructífera labor. La obra consiste en la construcción de dos puentes vehiculares sobre la avenida Las Torres Boulevard Aeropuerto, con una longitud total de 1.760 metros y un ancho de corona de 8.40 metros, que comunicarán de manera directa a la zona aeroportuaria con los municipios de San Mateo Atenco, Metebec y Toluca. De esta manera, los diferentes tipos de usuarios podrán aumentar las velocidades de operación y reducirán con ello los tiempos de recorrido y los costos asociados a la operación vehicular. Con una inversión total de 307 millones de pesos, la construcción de este distribuidor vial beneficiará un tránsito diario estimado en 30.000 vehículos y por su ubicación estratégica, mejorará la interconexión de las carreteras federales y estatales de la región. Además de disminuir el tránsito de vehículos de carga y de largo itinerario por las calles de la ciudad, para beneficio de más de 819.000 habitantes de San Mateo Atenco, Metebec, Lerma y Toluca principalmente. Yo creo que son obras necesarias para el tránsito y el crecimiento de la infraestructura. Y la beneficia porque va a poderse trasladar la gente de un lado a otro hacia los trabajos. Se hace un avance muy grande para México y provecho para nosotros los mexicanos. La construcción del distribuidor vial, licenciado Ignacio Pichardo Pagasa, en la ciudad de Toluca, fortalece de manera decidida la misión del sistema carretero mexicano. Ser palanca del desarrollo del país para convertirlo en una plataforma logística global. Con obras y acciones que te benefician, estamos moviendo a México. Gobierno de la República Toma la palabra el licenciado Gerardo Ruiz Esparza, secretario de Comunicaciones y Transportes. Con su permiso, señor presidente de la República, licenciado Enrique Peña Nieto, muy estimado amigo, señor gobernador del Estado de México, doctor Herubiel Ávila Villegas, señor jefe de la oficina de la Presidencia de la República, maestro Aurelio Nuño Mayer, muy estimados amigos servidores públicos de aquí de la República, Amigos mexiquenses, amigos de los medios de comunicación, es un honor acompañar al señor presidente de la República en inauguración de este distribuidor vial que llevará el nombre de un distinguido mexiquense, el licenciado Ignacio Pichardo Pagasa, a quien saludo nuevamente con respeto, especial consideración. El distribuidor vial que hoy entregamos a los mexiquenses es un compromiso de gobierno más que se cumple, el CG264, y que busca dar una solución a largo plazo a la saturación vial de la capital del Estado de México y de los municipios conurbados. Quiero destacar que esta obra coadyuva que el Boulevard Las Torres se fortalezca, al igual que el Paseo Toyocan, como los principales ejes viales que cruzan la zona conurbada de la capital del Estado y la conectan a su vez con la capital de la República, haciendo notar que la nueva autopista La Marquesa Toluca, que actualmente se construye, desembocará precisamente en estos dos ejes troncales. Este moderno distribuidor vial consta de dos puentes vehiculares con un ancho de corona de 8.4 metros, un ancho calzada de 7 metros y una longitud de 1.760 metros, como pudimos ver en el video que nos acaban de presentar. A través de su bajo puente, el distribuidor conecta con las vialidades Semeliano Zapata y el Boulevard Aeropuerto, solucionando la saturación vial que hasta hace poco se presentaba en este crucero. Cuenta además con una moderna iluminación proveída por 172 luminarias solares y con cerca de 7.500 metros cuadrados de jardinería. En su construcción se invirtieron 307 millones de pesos, que permitieron generar 350 empleos y más de 700 empleos indirectos. La obra beneficia directamente a más de 800 mil habitantes de Toluca y su zona conurbada, así como usuarios de largo itinerario que transitan hacia o desde la Ciudad de México. La importancia estratégica del Estado de México en el desarrollo nacional es fundamental. Por ello, el Gobierno de la República viene ejerciendo inversiones en el sector por más de 100 mil millones de pesos en un programa integral de conectividad de gran trascendencia para la movilidad de los mexiquenses, del cual es parte el distribuidor vial que el día de hoy se inaugura. En este sentido, quiero hacer notar que precisamente en este boulevard, las torres, se construye también el tren de pasajeros México-Toluca, el cual se prevé entre en pruebas operativas hacia finales del 2017. Señor presidente, señoras y señores, hoy es un día significativo en el cual tenemos la oportunidad de reconocer y honrar el compromiso de un gran mexiquense con su Estado y su país. El señor presidente, con el apoyo invariable del señor gobernador, ha tenido a bien proponer que este distribuidor vial que hoy inauguramos lleve el nombre de don Ignacio Pichardo Pagasa. Es muy grato tener la oportunidad de reconocer de cara a la nación, además de las valiosas aportaciones del licenciado Pichardo Pagasa al sector público, social y académico de nuestro país, el gran valor que como ser humano transmite a través de la familia que ha formado al lado de una gran mujer. Me refiero a doña Julieta Lechuga de Pichardo, quien se encuentra aquí presente. Por este motivo, saludo y felicito también afectuosamente a sus hijos Julieta, Ignacio y Alfonso, que también aquí nos acompañan. Muchas gracias. Hablar del licenciado Ignacio Pichardo Pagasa es referirnos a uno de los más prolíficos políticos que ha producido nuestro Estado. Su trayectoria pública es amplia y brillante y, por cierto, señor presidente, nos acompaña también aquí gran parte de su gabinete, que lo acompañó durante su estancia en el Estado como gobernador del Estado de México. En el ámbito mexiquense, ejerció cargos de gran relevancia como los de secretario general de Gobierno y director general de Hacienda. Además, fue diputado ante la legislatura local. A nivel nacional, fue legislador federal en dos ocasiones, subsecretario de Ingresos en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, procurador federal del Consumidor, secretario de la Contraloría General de la Federación y secretario de Energía. Adicionalmente, se desempeñó como embajador de México en España y en los Países Bajos. Su excelente formación académica, probada capacidad y vasta experiencia política le permitieron alcanzar la elevada responsabilidad de servir a su Estado con la alta responsabilidad de ser gobernador. Funciones en las que permanentemente la calidad de vida de los mexiquenses, entre las que resaltan el apoyo a la educación, la cultura e importantes obras de infraestructura y desarrollo social, entre muchas otras. De tal manera que nombrar licenciado Ignacio Pichardo Pagasa a este distribuidor vial, representa un merecido reconocimiento a las valiosas aportaciones de un destacado mexicano que dedicó su vida, ha dedicado su vida al servicio de las mejores causas de nuestro país. Felicidades, felicidades a la familia, felicidades a los mexiquenses. Muchas gracias. Invitamos respetuosamente al presidente de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Enrique Peña Nieto, a que en compañía del señor gobernador, del señor secretario de Comunicaciones y Transportes, del licenciado Ignacio Pichardo Pagasa, del jefe de la Oficina de la Presidencia de la República, así como la presidenta municipal, a la revelación de la placa conmemorativa en alto relieve del licenciado Ignacio Pichardo Pagasa, exgobernador del Estado de México. Gracias. 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 Son tan amables de ocupar sus lugares, por favor. Sientan amables de ocupar su lugar, por favor. Toma la palabra el ciudadano licenciado Ignacio Pichardo Pagasa, exgobernador del Estado de México. ¡Anavin, compa! ¡Enrique, enrique! ¡Anavin, compa! Ciudadano presidente de la República, Enrique Peña Nieto, ciudadano gobernador constitucional, doctor Herubiel Ávila Villegas, ciudadana presidente municipal de San Mateo, ciudadanas senadores, señor rector, mandos militares, señor coordinador de la Oficina Presidencial, ciudadanos secretarios de Estado de los gabinetes federal y estatal, ciudadanos legisladores, ciudadanos funcionarios de ambos órdenes de gobierno, queridos amigos que me enriquecen con su presencia en este especial momento. Señoras y señores invitados, señoras y señores representantes de los medios, Julieta, hijos, familia toda, la inauguración de este notable paso elevado de casi dos kilómetros de longitud encierra para mí dos grandes significados. El primero representa para mi persona un reconocimiento que me queda claro, no merezco, pero lo acepto con orgullo y hondo reconocimiento para quienes así lo decidieron. Usted, señor presidente, que lo aprobó. Usted, señor gobernador, que apoyó la idea sin reserva. Y usted, señor secretario y dilecto amigo Gerardo Ruiz Esparza, que lo propuso. Gracias por sus palabras inmerecidas. Señor gobernador, igual por las palabras suyas muy amables. Muchas gracias. Gracias, desde el fondo de mi corazón. Este viaducto, como las monumentales obras similares esparcidas por toda la comarca, integran, ya lo dijo Gerardo, la nueva distribución vial del Valle de Toluca. Tiene la singular significación de dar fluidez y acceso a una vasta región. Los viejos nombres como Tantoco, Cola de Pato, Las Truchas, Los Llanos de Salazar, Riondito, El Puente del Erma, El Arco de la Provincia es la Patria, de la antigua carretera, están ya archivados en algún rincón válido de la memoria colectiva. Por cierto, señor presidente y señor gobernador, no puedo dejar de pasar esta oportunidad sin enviarles un SOS para rescatar el viejo puente sobre el río Lerma, que tiene más de siglo y medio y que está casi a punto de desmoronarse. A partir de los años 60 del siglo pasado, las transformaciones del camino han sido constantes y sorprendentes. El paseo Toyocan con sus 11 kilómetros de jardines, la doble carretera de Lerma a la Marquesa, el primer tramo de la autopista, las constantes ampliaciones del paseo y sus puentes elevados. Pero hoy, hoy tenemos la muy compleja obra de la segunda parte de la autopista y pronto del ferrocarril interurbano. La autopista avanza por los aires y rematan estos monumentales distribuidores. No olvidamos que fue un compromiso de campaña, como lo escuchamos, que se encuentra a punto de cumplirse. El proyecto elevará la calidad de la vida de quienes viajan diaria y necesariamente de y hacia la Ciudad de México, pero también beneficiará al resto de los habitantes del valle. La obra tiene el reconocimiento, el aplauso y la gratitud de esta generación de mexiquenses. En nuestro país los caminos sirven en nuestro país los caminos sirven para el tránsito de las actividades productivas, pero especialmente para la educación. Por ello, llegan los maestros a las escuelas, a los tecnológicos, a las universidades. Son condición indispensable para la descentralización de la educación superior. La educación libera el espíritu, da paso a la igualdad, da paso también a la prosperidad. Con un pueblo educado se pueden alcanzar metas inimaginables. Un pueblo bien educado puede crear su propia riqueza y su empleo. Señor presidente, señor gobernador, afirmo que una mayoría de los mexicanos pensamos que la más noble herencia de Enrique Peña será la reforma educativa. Esa mayoría... Esa mayoría, señor presidente, apoyamos integralmente la fórmula inteligente y limpia que se aplica hoy en Oaxaca para que el Estado recupere la autoridad moral, la autoridad jurídica, financiera y operativa sobre la educación. No dudo que algunos pocos ciudadanos exasperados en ambos polos de la ideología quisieran ver mano de hierro por parte del gobierno o bien provocar un grave incidente para culparlo al gobierno. Creo que no tendrán esa infausta satisfacción. Suave en la forma, pero firme en el fondo, reza el antiguo adagio latino que hoy es válido. Señor, habiendo encontrado usted la solución justa a este delicado tema, sabrá preservar en ella. De ese modo, los mexicanos saldremos ganando. En este país, como en muchos otros, las buenas noticias no son noticia. peor aún, peor aún, como dijo o dijera el famoso sociólogo y economista John Maynard Keynes, muchos interesados han aprendido a mentir con las estadísticas políticas. Afortunadamente, nosotros hemos aprendido a leerlas. en el futuro cercano, si mantenemos el rumbo como lo haremos, nuestro país será otro diferente. Finalmente, señaló recientemente nuestro gobernador, en el Estado de México seguiremos trabajando en favor de la reforma educativa. tiene toda la razón, es nuestra tabla de salvación, es nuestra esperanza, es nuestra gran expectativa para avanzar. ¿Y saben ustedes qué? Lo vamos a lograr. Gracias. Señoras y señores, escuchemos el mensaje que nos dirige el presidente de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Enrique Peña Nieto. Muchísimas gracias, muy buenas tardes a todas y a todos ustedes. Quiero saludar en primer lugar al señor gobernador del Estado de México, agradecerle nuevamente su hospitalidad y reconocer, como lo ha hecho siempre, porque esa ha sido la disposición que siempre ha tenido su gobierno, el de sumar esfuerzos, el de tener este entendimiento conjunto para impulsar obras y proyectos en distintos ámbitos que permitan lograr que el Estado de México avance en su desarrollo y depare mayor progreso a su sociedad. al tiempo que le saludo señor gobernador y le reconozco a esta invariable disposición, saludo a los titulares de los otros poderes del Estado de México, a los funcionarios del gabinete del gobierno de la República que aquí hoy me acompañan, particularmente, quiero saludar con especial afecto a don Ignacio Pichardo Pagasa porque hoy damos nombre a la obra de infraestructura que estamos inaugurando, saludar de igual forma y con este mismo respeto y afecto a su muy distinguida esposa, a sus hijos que están aquí presentes y a su nieta. Saludar en este espacio a quienes fueron funcionarios del gobierno del licenciado Pichardo hace ya más de 25 años y que fueron parte de este gobierno que en su momento le tocó impulsar proyectos importantes para que el Estado de México siguiera consolidando su gran obra colectiva en beneficio de su sociedad. A cada uno les saludo con respeto y con afecto porque habré de referir un momento más fue desde entonces cuando yo iniciaba los primeros pasos dentro de la vida de la tarea política y del servicio público y saludo aquí a toda esta representación de la sociedad de los varios municipios del Valle de Toluca que aquí se encuentran. Saludo a las mujeres a sus hijos los jóvenes a los hombres de trabajo que hoy se dan cita en este evento. Les saludo con respeto agradezco las muestras de calidez y de afecto que le dispensan a su paisano a quien hoy sirve como Presidente de la República a todos los mexicanos pero que nunca habrá de olvidar su origen el origen de ser o de ser orgullosamente mexiquense y de encontrarme entre los míos. Muchas gracias. Muchas gracias. Me emociona siempre regresar a mi Estado regresar a mi Estado y acompañar a las autoridades del Estado para que entreguemos obras como la que hoy estamos entregando. Este distribuidor vial el Secretario de Comunicaciones y Transportes haya hecho una referencia y ha descrito en precisión las características de esta importante obra de infraestructura que se suma a las varias que de forma conjunta estamos impulsando el gobierno de la República y el gobierno del Estado de México para seguir impulsando la competitividad del Estado de México. ¿Qué quiere decir ello? Para que una entidad sea atractiva a más inversiones que generen empleos es importante que la infraestructura que tenga cada Estado sea competitiva. Permita que esas inversiones que queremos atraer para generar empleos y seguir detonando e impulsando la actividad económica que es al que al final de cuentas de la que dependen las condiciones de bienestar de toda sociedad sean óptimas y sean propicias. Por eso trabajamos en estas grandes obras de infraestructura que se están desarrollando y construyendo en el Estado de México y en todo el territorio nacional. Este es un gobierno que tiene claro que junto a las reformas transformadoras que hemos impulsado que fue tener un claro diagnóstico que lo había habido ya lo era claro de lo que México necesitaba para poder seguir creciendo y eso es justamente lo que hicimos desde el inicio de esta administración impulsar cambios de fondo cambios estructurales que hagan posible que nuestro país esté mejor preparado y tenga nuevos asideros tenga de dónde tomarse para seguir creciendo era necesario hacer cambios de fondo que nos permitieran romper con la inercia que estábamos llevando que de seguir por ese camino inercial difícilmente habríamos de alcanzar mejores condiciones de bienestar y mejores resultados y en distintos ámbitos hemos impulsado reformas de carácter estructural una que aquí señala el licenciado Pichardo sin duda la más importante porque es la que realmente va al fondo al fondo y a la raíz de lo que necesitamos enderezar y mejorar para que la sociedad mexicana del mañana tenga un mejor porvenir la reforma educativa la que no sólo permita como ya se venía haciendo y se venía haciendo acciones diversas en ampliación de cobertura en los distintos niveles educativos hoy había que centrar la atención en lo más importante en la calidad de la educación en asegurar que las nuevas generaciones nuestra niñez nuestra juventud realmente en las aulas estuviera estuviera teniendo una educación y herramientas mayores y de mayor capacidad para enfrentar los desafíos globales y la oportunidad de que nuestros jóvenes y nuestra niñez pueda insertarse en alguna actividad productiva con las debidas capacidades y hoy está en curso hoy está en curso algo complejo algo que enfrenta resistencias pero estamos avanzando a paso firme y a paso decidido en aplicar como lo mandata nuestra constitución la reforma educativa realmente para beneficio de la niñez y juventud mexicana otras reformas tocan aspectos que tienen que ver con el fortalecimiento a nuestras instituciones democráticas a nuestra vocación democrática otras reformas tienen que ver con aquello que permitirá para que nuestro país tenga insisto de donde tomarse y por donde avanzar en la senda de un mayor crecimiento económico y así lo muestran distintas cifras diferentes estadísticas a nadie escapa y nadie es ajeno que el mundo enfrenta momentos difíciles y adversos y de una gran volatilidad económica en México lo sentimos lo explicamos pero para quienes tienen quizá un mayor conocimiento en el tema entienden muy bien que el escenario global es difícil que lamentablemente nos toca observar como diferentes regiones del mundo han enfrentado o están viviendo desaceleración en sus economías incluso teniendo crecimientos negativos en el desempeño de sus economías y frente a ese escenario México ha optado por la ruta de la responsabilidad porque el gobierno realmente asuma de forma seria y responsable las decisiones que le permitan blindarse de mejor manera y finalmente seguir avanzando en la ruta del crecimiento económico no en los niveles lamentablemente que quisiéramos no en el tamaño del crecimiento que hubiésemos querido lleváramos ya a esta fecha otras economías del mundo les ha ido peor han enfrentado escenarios todavía más adversos México sin embargo mantiene su ruta de crecimiento mantiene las medidas y asume decisiones con responsabilidad para cuidar las variables macroeconómicas esas que le dan fortaleza a nuestra economía y nos permitan seguir creciendo y tener desarrollo en todo el país y algo muy importante proyectar confianza hacia el mundo entero México México tiene que colocarse en este umbral de ser visible por sus fortalezas que hoy México proyecta por las que habrán de depararle a partir de las reformas estructurales que se han hecho y que ello permita que México siga siendo dentro del mundo entero un destino confiable y es por ello que esa ha sido la ruta de las decisiones y medidas que el gobierno de la república ha tomado con seriedad y con responsabilidad para asegurar que esa siga siendo la ruta que México siga la de la confianza la del crecimiento económico y que todo ello depare a su sociedad condiciones de mayor bienestar eso es lo que estamos haciendo y particularmente debo señalar que en el Estado de México hemos venido impulsando una agenda de obras y proyectos de infraestructura que aseguren que esta entidad la más poblada del país la que tiene mayor población en todo en todo México siga generando condiciones de empleo de crecimiento económico de mayor dinamismo para beneficio de los mexiquenses y que ese esfuerzo contribuya al desarrollo de toda la economía de nuestro país y el desarrollo nacional así lo seguiremos haciendo el gobernador del Estado aquí refirió algunas de las grandes obras de infraestructura que estamos impulsando me ocuparía destacar dentro de ellas obras que permiten justamente ampliar y modernizar esta vialidad las torres señor licenciado Pichardo que a usted siendo gobernador del Estado inició realmente fue una obra iniciada en su gobierno y que hoy nos complace estar en esta etapa de modernización de ampliazón y de tener dos ejes viales tan importantes como lo es la vialidad las torres que viene desde Metepec hasta San Mateo Atenco y lo que es también el gran corredor de Paseo Toyocan que son los dos ejes viales troncales tan importantes del Valle de Toluca que vale la pena decir es la quinta zona metropolitana más grande del país y que estamos trabajando para consolidar condiciones de infraestructura en beneficio de los habitantes de esta zona metropolitana del Valle de Toluca muchas gracias amigos de Lerma por ser esto tan importante dentro de las obras de infraestructura que estamos impulsando y a las que quiero referirme es precisamente la ampliación de la carretera que va de Toluca a la Marquesa una carretera que fue Liceo Pichardo era usted gobernador y era una gran autopista pero se ha convertido prácticamente en una enorme una gran vialidad que ahora es pico y de gran tráfico solo se puede circular a muy baja velocidad por eso el compromiso que hice y que hoy estamos trabajando para cumplirlo de ampliar esta carretera y que realmente permita una mayor capacidad al flujo vehicular que por ahí transite la conexión de la Toluca a Naucalpan y algo muy importante una de las obras de infraestructura de transporte masivo más importantes que habremos de construir en esta administración y que estamos siguiendo puntualmente para cumplir en tiempo y forma con esta obra que es la conexión interurbana a través de un tren rápido como hoy no lo tenemos en México el que habrá de unir a dos grandes zonas metropolitanas la del Valle de México con la del Valle de Toluca y esto nos permita tener en esta cercanía bienestar para sus habitantes y sobre todo elevar la competitividad de toda esta región del país obra con la que estamos comprometidos y habremos de cumplir espero yo a cabalidad y concluyo esta parte de mi intervención destacando lo siguiente el gobierno de la república a partir de lo que he señalado las decisiones que ha tomado sigue privilegiando la inversión pública de hecho en el reporte presentado por la secretaría de Hacienda sobre el desempeño de las finanzas públicas del primer semestre de este año claramente se refiere como el gasto corriente el gasto que se dedica al pago de la burocracia ha disminuido y ha crecido en términos reales quizá de manera marginal todavía a partir de la inversión tan importante que hicimos el año pasado y del ajuste presupuestal pero se sigue privilegiando el gasto en infraestructura el gasto en inversión pública el gasto en obras que realmente generen condiciones de bienestar para nuestra sociedad esa será la premisa esa será la ruta y la orientación que tiene este gobierno de privilegiar su gasto en inversión que genere condiciones de mayor bienestar para nuestra sociedad quiero finalmente nuevamente expresar mi más amplio reconocimiento al licenciado Ignacio Pichardo Pagás quienes me han antecedido en el uso de la palabra han hecho referencia amplia a la larga trayectoria política y pública del licenciado Ignacio Pichardo Pagás de él yo quisiera decir tres características que sin duda le han marcado a lo largo de su vida es un hombre de vocación republicana un hombre de gran vocación democrática y un hombre de una gran sobriedad en todo su actuar público y privado ese es el hombre y esas son las características que distinguen a quien hoy homenajeamos dándole nombre o su nombre a esta obra de infraestructura licenciado Pichardo Pagás es quizá poco pero al final de cuentas un merecido y digno reconocimiento el que hoy hacemos a su persona a su trayectoria política y a su trayectoria de hombre de bien siempre comprometido con México con su Estado que es referente y ejemplo de muchas generaciones y que hoy me distingue como Presidente de la República expresarle y hacerle sentir este reconocimiento que estoy seguro muchas generaciones de mexiquenses le tributan desde donde se encuentren a la tarea y al trabajo político y humano que usted ha desempeñado muchísimas felicidades don Ignacio Pichardo Pagás déjame decir que don Ignacio Pichardo Pagás está por cumplir 80 años 80 años de una vida llena de satisfacciones fructífera y hacíamos a su momento comentario de que hacía poco más de 25 años cuando él era gobernador del Estado de México y quizá él sin saberlo yo iniciaba mi carrera política precisamente dentro de la actividad de mi partido político en aquellos en los años de inicios de los años 90 don Ignacio era usted gobernador y yo me iniciaba dentro de la actividad política y recuerdo haberle acompañado así como aquí hay mucha gente allá en el anonimato que usted no se daba cuenta pero ahí estaba quien le escuchaba quien le veía quien le seguía en su actuar como gobernador del Estado de México en su compromiso de estar en los distintos lugares recuerdo cuando en Valle de Chalco usted se inauguró siendo gobernador llegando allá en alguna de las grandes inundaciones una zona que suele inundarse cuando hay fuertes lluvias ahora menos por las obras de infraestructura que se han construido ya desde su gobierno pero recuerdo esa imagen recién llegaba usted como gobernador del Estado acompañando la población de Valle de Chalco en los recorridos por las zonas anegadas con esas botas largas que entonces se utilizaban y se siguen utilizando para poder adentrarse en aguas verdaderamente inundadas y lo refiero porque Luis Eo Pichardo y a quienes aquí nos acompañan déjenme decirles que y con ello quiero concluir cada generación le corresponde hacer una parte en favor de la obra colectiva que todos hacemos cada uno cada uno de los miembros de una sociedad y más para quienes tienen responsabilidad dentro de la tarea pública tienen un compromiso con su tiempo y con el deber de hacer tarea y trabajo en beneficio de la sociedad en beneficio de la colectividad el deseo Pichardo Pagasa fue y lo sigue siendo ahora como es gobernador del Estado pero asumiendo tareas que le lleven realmente a seguir sirviendo a los mexiquenses ha trabajado incansablemente para aportar su granito de arena en beneficio de los mexiquenses cada generación tiene la tarea y la misión de realmente con responsabilidad cumplirle a la sociedad que le confía o que le da su confianza por eso hoy trabajamos en obras que quizá hoy nos alcance a apreciar en su justa y amplia dimensión el porvenir y los beneficios que deparará a nuestra sociedad pero lo que tenemos muy claro como usted lo tuvo en responsabilidades de orden público que asumió el licenciado Pichardo es no cejar en la tarea ni en el esfuerzo estar dedicados tiempo completo a seguir avanzando a paso firme en la concreción de las metas que cada generación se traza que cada gobierno identifica son necesarias para beneficio de nuestras sociedades esa es la mística de la que hemos aprendido de la que hemos abrevado de hombres tan comprometidos y dedicados como lo ha sido el licenciado Pichardo Pagasa y en ese ejemplo que usted ha sido y sigue siendo de otras generaciones como la que a mí me tocó ser parte hoy trabajamos bajo esta mística la del servicio comprometido y la de alcanzar las metas trazadas para tener aquí un mejor Estado de México y desde aquí una mejor nación en beneficio de todos los mexicanos porque así sea y muchas gracias señoras y señores de esta manera concluye este evento se despide de ustedes el ciudadano presidente de los Estados Unidos mexicanos licenciado Enrique Peña Nieto que sigan pasando un muy buen día buenas tardes ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!